Nos encontramos aquí desde la institución educativa municipal Luis Orjuela, en donde se lleva a cabo la intervención por parte de las escuelas de seguridad y convivencia Participa. Estuvimos en diálogo con el director de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, Andrés Pinzón, y también con el coordinador de dicha institución, quienes nos hablaron acerca de esta participación. El grupo de convivencia y de prevención de la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana se encuentra aquí, en la institución educativa Luis Orjuela, implementando un paquete de estrategias de prevención que hemos denominado Participa. Especialmente, en este momento, se están desarrollando las escuelas de seguridad y convivencia ciudadana Kids, que comprende la intervención en algunas instituciones educativas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, con el objetivo de promover las buenas prácticas, prevenir el consumo de sustancias psicoactivas. Básicamente, seleccionamos un grupo piloto que es noveno, por la parte de edad, esa transición del octavo a la parte de los novenos, y que nos quede un semillero, y con estos grupos se venía presentando una situación un poco compleja de convivencia, de mal seguimiento a los conflictos, y vimos una oportunidad inmensa con este proyecto que ustedes nos presentan, para que ellos amplíen sus conocimientos. Aprovechamos este espacio, en un momento, para agradecer al rector de la institución educativa, Luis Orjuela, los rectores y coordinadores quienes han articulado los esfuerzos con la Secretaría de Seguridad y Convivencia, para que nos permitan implementar esta estrategia de prevención. Y aprovechamos en un segundo momento para pedirles a todos los rectores y coordinadores de las instituciones educativas que se suman a esta estrategia, que se suman al trabajo articulado que estamos realizando con la Secretaría de Educación. ¡Gracias!